Vale, al fin lo he hecho. Me he gastado más de 120 euros en una caja de evoluciones de juguetes de Amazon. Pero valorada en más de 500 euros. ¿Contiene realmente lo que prometen? Vamos a verlo. Sorpresas divertidas con María Tenadur. Mira, ni se ve la caja ni me veo yo. ¿Cómo te queda? Así es como llegan estas cajas. En la tienda donde lo compré, cuando han vendido todas las cajas, siguen saliendo en su listado como agotadas. Pero esta no. Justo he ido hace un momento a mirar para saber todo lo que traía, porque había un listado y su valor real en Amazon. Y no la he encontrado. Es la única caja que ha desaparecido. ¿Será esta la caja negra de Amazon? Vamos a verlo. Bueno, no me voy a tardar más. Tengo muchas ganas de saber qué hay aquí dentro. Porque que no me acuerdo. Está llenísima. Por eso pesaba tanto. Y está súper sucia la caja de fuera. Wow, 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 wow. Tienes que ver esto. Doy por hecho de que la mayoría de los productos los han devuelto casi nuevos. Porque si no, no se aceptaría una devolución. Pero sé de sobra es que la gente en Amazon devuelve cualquier cosa incluso usada. Así que cualquier cosa es posible con estos juguetes. No todo tiene que estar en perfecto estado. Bueno, lo primero que voy a sacar. Es un set de LOL Surprise, pero ya por fuera se ve mal. Se ven los glitters secos. Lo han devuelto porque los glitters estaban súper, súper secos. Por cierto, tendrían que venir tres si falta uno. El sellito sí se ve sin usar. Hay unas pegatinas de brillantes que no se ven usadas. Bien. No, no, falta uno. Está aquí. Está bien seco. Esto es como el diario. Ah, está todo sin usar. Qué bien. Luego hay unos stickers de LOL. Está todo sin usar. Y esto, que no sé qué es. Una sorpresa LOL. Ah, es un boli. Y funciona. Bien, ya sé por qué devolvieron este producto. Está nuevo, no lo han abierto, está claro. Aunque daba esa sensación. Pero es porque los glitters estaban súper secos. Oh, no. Ahora viene lo mejor de este vídeo. Y es el precio original de estos productos. Y para saber su coste voy a utilizar la función de foto, de imagen de Amazon. A ver si nos lo encuentra. Lo tengo. Es este producto de aquí. Y cuesta actualmente 13,63 euros. Anotamos. Uy, ¿qué es eso? Ah, eso es para hacerte un calendario de atento. Eso está abierto, ¿eh? Eso sí, que aquí no me la cuelas. Probable que lo hayan abierto para ver lo que contiene, que no les haya gustado y lo hayan devuelto. Porque se ve súper nuevo. A ver cómo funciona. No entiendo nada. Es que está todo grapado. Tienes que quitar las grapas para montar el calendario de atento y cortar esta cinta. Pues día por día, tienes que ir cortando todos los días para coserla tú mismo aquí, en el fieltro. Vale, aquí lo que nos falta es el hilo y no sé si faltan más cosas. Así que yo no sé si es que el producto realmente no aporta todo lo que promete o la persona que lo abrió se quedó con algunas piezas. Vamos a ver qué cuesta esto en Amazon. Voy a hacer la foto aquí. No sale. Bueno, llevo un rato buscándolo por Amazon y por Google no encuentro exactamente el mismo. He encontrado otros parecidos que cuestan una media de 10 euros. Siguiente juguete. A ver esto. ¡Oh! ¡Oh! Una Rainbow High. ¿Solo con bolsa? ¿Y dónde está tu caja? ¡Guau! ¡Qué bonita! La he revisado bien y encuentro que está en perfectas condiciones. No parece nada usada. Solo como sacada de su caja y ya está. Lo que yo no tengo muy claro es si esa muñeca viene con más accesorios en su caja que no los lleve puestos. Por cierto, a mí me encantan estas muñecas y no tenía ninguna. Veamos cuánto cuesta en Amazon. No, bueno, mira, la única que he encontrado es esta. ¿Vale? Salvo que aquí viene con una mochilita muy cookie que no trae y un peine. El peine es lo de menos, lo de la mochila me hubiera gustado. Y tampoco te da un precio porque es como que ya no hay. ¡Ah! Aquí lo tengo. 47,04 euros. Y entrega por 9 euros. 56,04 euros. ¿Euros? Antes de seguir con el vídeo, quiero preguntarte una cosa. ¿Te gustaría conocerme en persona? ¿What? Pues podrás hacerlo en un evento que estamos preparando para el próximo 26 de octubre de este año 2024 en Barcelona. Y en ese evento no estaré sola. Estaré con Ada Sweet y con Mercedes Álvarez de Coco Reborn. Y además será un evento diferente donde podrás hacer un montón de cosas que ya iremos contando en la cuenta oficial del evento que es The Magic Meet. ¡Siguiente! Esto es... Está todo abierto, ¿eh? Además está roto por aquí. Pero lo importante es que este es un... Un estudio profesional de moda. De juguete. Vamos a ver qué lleva. ¿Cómo han metido eso aquí dentro? Esto sería como el escritorio, el centro de estudio. Y aquí están todos los materiales. ¿Por qué está suelto esto? Está todo abierto. Pues será que lo abrieron todo o no les gustó. Vale. Unas tijeritas. Es que está todo, todo abierto. Está claro que este juguete lo abrieron. Si jugaron o no con él, pues ya no lo sé. Al menos jugaron poco. ¡Purpurina! ¿Sabías que aquí en Europa ya no es legal vender purpurina? Uy, ¿esto qué son? ¿Son bolitas doradas? Bueno, veo que trae muchas cosas. Esto es como un pegamento blanco. Aquí hay brillitos y botoncitos super minis. Esto creo que son telas. No está abierto, ¿eh? Telas con purpurina. Ah, no. Es como... No es tela. Son cartulinas. Y esto sí son... Bueno, tampoco son telas. Son fieltros. Como para las manualidades. De muchos colores. Está guay. Tienen este papelito de pegatina detrás. ¡Uh! Aquí hay dos telas peluditas super monas. Bueno, veo que no falta nada. Lápices de colores. ¡Uh! ¡Qué chulos son! Negros. Me gustan mucho. Hay mogollón de cosas. ¡Uy! Aquí hay una bolsita llena de hilos. Ya no lo voy a abrir, ¿eh? Porque estoy desparramando un montón de cosas. Lo que sí quiero ver son las plantillas que trae. Mira, para hacer peinados. ¡Uh! ¡Hay hasta plumas! Aquí hay más plantillas y las instrucciones. Y ya lo último que me interesaba son estos dibujos. Las modelos para dibujar encima y hacer tus diseños. Un montón de hojas todas iguales. Me parece muy guay. Y esto de base a mi hija le encantará. Porque Mayor quiere ser diseñadora de moda. ¡He triunfado! ¿Cuánto cuesta este juguete? Vale. Este mismo juguete cuesta 27,90 euros. ¡Buah! ¿Por dónde sigo? Bueno, voy a sacar este de encima. No es el que mayor ilusión me haga, la verdad. Todo lo que son pistolas no me gusta. Como puedes ver, está ya medio abierto o abierto del todo. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! La caja está toda agujereada. ¿Habrán metido un animal aquí dentro? Estos agujeritos es lo típico que se hace cuando tienes, no sé, gusanitos de seda o has recogido a un pollito de la calle. Algo así. Se ve muy mal y no tiene nada. Se supone que a estos se le tienen que meter unas bolitas que intuyo que vendrían incluidas. Pero no hay nada. Además se ve sucio, se ve algo rayado. Este juguete es una devolución de vergüenza. Yo, de verdad, no tengo el morro para hacer este tipo de devoluciones. ¿Y qué cuesta esto nuevo y en buen estado comprado en Amazon? Perdón. Ah, no es este. No lo encuentro. Otro juguete que no está disponible actualmente en Amazon, pero algunos que son parecidos y de la misma marca cuestan entre 30 y 40 euros. Cosa que yo no pagaría ni que estuvieran molestados. Bueno, voy a sacar este de aquí. Que es de los que... ¡Oh! ¡No! ¡No! Es de los que más ilusión me hacía y está roto. ¿Qué te han hecho? También está sucio y lleno de polvo, pero eso se puede arreglar. Está roto. Bueno, a este voy a empezar haciéndole la foto antes de abrirlo, porque si no destrozaré la caja y costará bastante, pues, averiguar qué es. ¡Wow! Este de aquí es un juguete interactivo y por eso supongo que tiene este precio. Son 36,90 euros. Igual me parece un poco caro porque está roto. ¿Funciona? Yo solo quiero sacarlo de aquí. Tiene hasta una correa. Vale, eso es todo lo que lleva el cerdito. El cerdito pesa un montón. ¡Ay, qué burro! ¡Toma el biberón! Me encanta el cerdito. Qué lástima que estoy roto, pero me encanta. Bueno, está roto y tiene la nariz desgastada y tal, pero bueno. Aún así es lo que más me ha gustado para el momento. Otra cosa muy interesante, esto yo no sé, meten aquí juguetes, pero esto creo que tiene mucho más que ver con mobiliario o cosas para bebés que no juguetes. En cualquier caso, pues, no está mal para jugar con tus muñecas. A ver qué tal está. Por fuera se ve con un precinto que no es el suyo y la caja está un poco dañada. Espero que no esté usado. Le faltan pilas. Uy, hay que conectar eso y todo. Creo que no lo voy a hacer. ¡Está sucio! ¡Es un váter usado! A ver, no soy muy aprensiva, pero estas cosas... No, por favor, no me metas un váter usado. Tiene un sensor que se activa cuando hacen pipí o popó y entonces le suena una musiquita, que ya sé cómo funcionan. Porque mis hijos han tenido esto. Pero también puedes tirar la cadenita y sin sistema de pilas la cadena suena sola. Esto lo han usado un tiempecito, unos días, y han visto que el niño o la niña quería ir al váter y lo han devuelto. Es una teoría. Espero que no sea cierta. Y ahora lo interesante, ¿cuánto cuesta esto en Amazon? Es official price, con lo que no suele ser de lo más barato. ¡Oh! ¡Adivina! ¡48,95 euros! ¿Qué más? A ver, ¿qué es esto? Buah, esto es algo misterioso. Solo sé que es de Hasbro. ¡Oh! ¿Y las cintas del señor de los anillos? Me encanta todo lo de Tolkien. ¡Eh! ¿Qué? ¡No! ¡Me esperaba otra cosa! ¡Es un set de plastilina! Esto trae un huevo relleno de plastilina. Está por abrir. Buenas noticias. Y este es un dino. ¡Funciona! ¿Otro huevito de plastilina? ¿Otro dino? ¡Bien! ¡Ay! Tiene moldes en las alas. Otro huevito. Así que hay tres colores de plastilina. Azul, rojo y naranja. Y las piezas para montar el dinosaurio. Una vez montado queda así. Creo que no está nada mal. ¡Bien! 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 Me gusta este juguete y se ve nuevo porque la plastilina está por abrir. Los juguetes también. Si quieres que haga un vídeo con más profundidad sobre alguno de los juguetes que estás viendo, déjalo en los comentarios. Para saber el precio no le he hecho ninguna foto. Lo he buscado directamente en Amazon porque no tengo la caja. Pero lo he encontrado súper fácil y rápido. Es este de aquí y cuesta 23,99 euros. Veamos qué es esto. ¡Uy! Esto es un casco de Iron Man. Y lleva también un precinto del Señor de los Anillos. Este precinto solamente lo utilizaron en algún momento cuando promocionaban la serie del Señor de los Anillos en Prime Video y aquí está. Y seguramente lo usaron con un montón de cajas y para cerrar cosas. Así que ya Nuria, deja de hacer reglas. ¡Uy! 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 ¿Qué es esto? Es que, a ver, que no es un casco, ¿eh? ¿Qué es? ¿Para qué sirve esto? Es Iron Man, ¿verdad? Lo he dicho bien porque yo es que de Marvel... ¡Uy! Se ha desmontado toda la caja. Iron Man, sí, 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 sí. Lo he dicho bien, lo he dicho bien. ¡Hala! No hay ni instrucciones ni nada. ¡Ah! Es una hucha. Vale. Ahora entiendo esto de aquí para abrir y vaciar la hucha. Entiendo que para los más fans de Marvel sería guay, ¿eh? Pero yo eso de tener una cabeza en una estantería... No lo veo. ¿Cuánto cuesta esto en Amazon? Lo he visto en buen estado, ¿eh? No está mal. ¿Podría revenderlo en Wallapop? ¡Wow! ¡No! ¿Sabes cuánto cuesta esto? Bueno, aquí la foto está como alargada. ¡40,95! Siguiente juguete... O juego. ¿Qué es eso? Esto es un puzzle. De 300.500 piezas. A ver, o 300 o 1.500. Aclárate. ¡No es un puzzle! Es para enrollar tus puzzles. Ahora lo entiendo. Puedes enrollar puzzles desde 300 hasta 1.500 piezas. Esto es como el tapete donde vas a... Está lleno de pelos. De animal. Pero, ¿qué cosas hace la gente? Representa que con esto enrollas el puzzle y lo guardas montado. Veamos qué cuesta esto en Amazon. Esto cuesta 22 euros actualmente en Amazon. Bueno, ya se va vaciando esta caja, ¿eh? ¿Qué es eso? Es un set de la señorita Pepi de maquillaje. Yo tenía uno parecido. Vaya, viene todo en una sola bolsa. ¿Son máscaras para recortar? ¿Reversibles o son plantillas? No son pegatinas. ¡Ah, no! Ya sé. Es como una idea para que tú decores tus máscaras. ¡Eh! Las máscaras. Un pincel para pintar tus máscaras. ¡Oh, no! La pintura está súper seca. Un gel de purpurina seco y una barra de pegamento. No lo voy ni a abrir. Por último, más purpurina. Voy a ser la única persona con tanta purpurina en toda Europa. Unas lentejuelas de colores. Esos botecitos de purpurina. Son bonitos, ¿eh? He de decir que no está mal. Pese a que están en unas condiciones un poco... Yo creo que podría decorar esas máscaras con otras pinturas. ¿Cuánto cuesta este juego de máscaras actualmente en Amazon? 14 euros con 90. Vale, siguiente. Una cosa... Que está un tanto rota, pero no está abierto. Es una linterna de estas que proyectan imágenes. En este caso son de dinosaurios. Ah, viene con la pila incluida. Vale, la linterna funciona. ¿Y dónde se mete esto? ¡Wow! Así, mira. Ah, vale. Y entonces va girando. Cuesta un poquito encontrarle el enfoque correcto porque es que se ve todo muy difuminado. Es que... No, no se ve. Bueno, lo he estado probando en total oscuridad y confieso, se ve igual de borroso. No se ve bien el dibujo. ¿Adivinas cuánto puede costar esta linterna en Amazon? Tranquilo, te lo digo. 5 euros con 95. ¡Oh, oh, oh! ¡Un monopoli! Y es de Mario Kart. Bueno, esto sí, se ve claramente que ha sido abierto porque además no están las cosas en su sitio. Quiero comprobar si está... ¡Ah! Solo está girado. Pero sí, está todo. El tablero. ¡Wow! Pues está bien, ¿eh? No se ve usado ni rayado ni nada. Está bien. Casi instrucciones. ¡Ah! Oye, oye. Faltan cosas. Aquí están las piezas del juego. Que por cierto son chulísimas porque son los cochecitos de Mario Kart. Pero aquí tendrían que haber dos dados. Solo hay uno. Y no hay nada más. ¡What! ¿Cómo se juega el monopoli sin cartas y sin dinero? ¡Imposible! ¡Oh, qué pena! Porque las figuritas están chulísimas. Bueno, yo tengo el monopoli de toda la vida. Puedo al menos usar las fichas, pero no el tablero sin las propias cartas del monopoli de Mario Kart. ¡Qué pena! Voy a ver cuánto cuesta este juego en Amazon, aunque no me va a servir de mucho la valoración global, ya que no se puede usar. ¡Wow! ¡49,99! ¡Son 50 euros de juego! Y el señor Monopoly se me queda aquí con la pistolita que no se van a poder usar. ¿Qué más hay por aquí? ¿Un disfraz? ¿En serio? ¡Es un disfraz de Fortnite! ¡Es este disfraz! ¿Crees que me quedará bien? No, ni de coña me lo pongo. Ni de coña. Además, yo creo que esto es para niños. Vale, este es el disfraz de caballero negro de Fortnite, pero solo te viene la parte de arriba, ¿eh? Los pantalones negros los pones tú. ¿Cuánto cuesta esto en Amazon? 15 euros. 14,99. Quedan pocas cosas. Y esto está súper rimal. Y chafado. Yo aprendo a tocar el piano. ¡Es un piano interactivo! Yo tuve uno de pequeño. Era diferente. Era algo tipo esos casios pequeñitos. Creo que en mi época solo existían esos. ¡Ay, qué mumis! Con las partituras aquí. Están nuevas, ¿eh? Tú pones aquí la partitura y aprendes a tocar. Tengo que añadirle pilas. Y son pilas AA que actualmente no tengo ninguna. A mí el pianito este me gusta. Y como se ve nuevo, confío en que funcionará perfectamente cuando le añada las pilas. ¿Cuánto cuesta este pianito? 50 euros con 99 céntimos. Vamos con el siguiente. Es este de aquí. ¡Uh! Son esas peoncitas. Oye, no me gusta nada. ¡Basta! ¡Uh! Que es un maletín. Viene súper bien protegido. ¡Wow! Uy, está muy completo eso. Y viene con esto que es como un lanzador de peonzas. Voy a probar. ¿Te puedes creer que hay tres lanzadores y no sé cómo poner la peonza aquí dentro? ¡Ah! Más o menos. ¿Otra aquí? ¡No tengo ni idea! ¡Oh! Espera, que hay más cosas. Pero bueno. ¡Uh! ¡Cuántas cosas! Ya sé que he dicho que este juguete, pues no me gustaba mucho. Pero tengo muchas ganas de probarlo. Así de que ya estoy súper segura de que haré otro vídeo probando algunos de estos juguetes. Es decir, que estaba abierta la tapa, pero realmente el juguete está muy bien. Está todo como si no lo hubiera tocado nadie. Tengo mucha curiosidad por saber qué cuesta esto. ¡Cuesta 45 euros! Oye, pues tela, ¿eh? Este no es exactamente del mismo color, pero es la misma marca y lleva lo mismo. Vale, ya solo quedan dos juguetes. Y uno es... ¡Oh, cómo pesa! ¿Estudio de cerámica? ¡Claro que pesa! ¡Lleva dos kilos de barro! Oye, pues está bien, ¿eh? Está muy bien cerrada, no se ha abierto. Por lo que esto, que veo que es arcilla, está lista para usar. ¡Uh! ¡Es un entorno eléctrico! Tiene un montón de cosas. Tiene hasta un pedal. Es muy auténtico. Aquí tiene unos potecitos de pintura para colorear la arcilla. Las instrucciones, súper importante. Las herramientas para modelar, pinceles y todo eso. ¡No te lo vas a creer! ¡Más purpurina! Y otro paquete de barro o arcilla, no sé muy bien. La verdad es que lo veo en buen estado, pese a que la caja no lo esté. No le falta ninguna pieza, aparentemente. Y creo que puede ser un juego interesante y creativo. Obviamente no voy ahora a probar cómo hacer manualidades de barro. Pero sí quiero saber su precio. ¡Wow! Pues este estudio de cerámica cuesta 36,90 euros. Creo que esto puede llegar a ser muy divertido. Vale, voy con el último juguete. Lo he dejado para el final. Porque creo que pues el más interesante también es cierto que estaba al fondo de la caja. Y es... ¡Ah! ¡Un ordenador de juguete! ¡Wow! De esos ya habían cuando yo era pequeña. Y siempre había querido uno y nunca lo tuve. Voy a cumplir mi sueño infantil. No, este tampoco era mi sueño infantil, pero bueno. ¡Ay! Dime que viene con pilas, por fin. ¡V-Tec! Sí que se ve usado. No sé si puedes verlo, pero estas manchitas... A mí me da de que esto ha sido bastante usado. Está sucio. Funciona con tres pilas AA, justo las que no tengo. Y están incluidas para demostración. Pues esto no se enciende, ¿eh? Veo que tiene como un adaptador. Estaba mirando a ver si traía algún transformador, pero nada. Porque igual como alternativa se podría conectar a la corriente. Lo único que me queda comprobar es si lleva pilas incluidas. Porque si las lleva es que no funciona. No te lo vas a creer. Acabo de abrir esto y mira. ¿Sabes qué significa esto? Que la mancha que yo he visto antes por fuera no era de que esté usado. Era de que lleva un mogollón de tiempo en un almacén con las pilas dentro. Y ese es el problema de que los juguetes vengan con pilas incluidas. Que las pilas se estropean. Sueltan un liquidillo además contaminante y peligroso. Y estropean el aparato. Esto ya no funciona. Es que he pensado hasta en sacar las pilas, limpiarlo un poco. Pero es que todo el contacto a la pila está súper oxidado. ¡Qué pena! Pues mira, eso serviría solo para jugar. Hacer ver que tienes un ordenador. Bueno, esto ya se ha acabado. La caja ya está vacía. ¡Qué pena! Pero fíjate el desastre que me ha quedado aquí. Según la empresa donde he comprado esta caja, pues el valor total de productos así en nuevo sería de más de 500 euros. Y el valor que nosotros hemos sacado calculándolo así más actualizado según esos productos en Amazon actualmente es este. Que no puedo mencionar en voz alta porque hasta que no edite el vídeo no tendré ni idea. Y teniendo en cuenta que a mí personalmente me han gustado un par de juguetes que venían rotos o incompletos, en mi opinión no merece la pena. Sí que es cierto que algunos de estos productos podrías revenderlos igual en Wallapop, pero como les faltan piezas o están rotos o algo, pues no sé. Si te sacarías mucho dinero tampoco. Creo que en positivo puedo sacar algunos productos que podré regalar a mis hijos o a mis sobrinos, pero el resto no sé muy bien qué voy a hacer con ellos. Déjame saber cuál es tu opinión y si realmente tú comprarías una caja de estas. Yo creo que en tema juguetes no volvería a repetirlo. Igual sí probaría otro tipo de caja, como de electrónica o de hogar, pero bueno, eso ya para más adelante. En cualquier caso, si te ha gustado este vídeo dale un buen like, suscríbete para no perderte los nuevos, te quiero mucho. Adiós, adiós. 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 ¡Suscríbete!